Alteramos un poquito la... Hacemos lo de los políticos que dicen que los programas se han pasado cumplidos. No cumplimos el programa y la alteramos un poquito. Y les va a intercalar entre las actuaciones posteriores. Vamos a intercalar tres cositas de poemas. El primero va a ser un poema de Ángel González, que ha recelado mucha gente, quien más lo ha cantado ha sido Pedro Guerra, el canto-autor. ¿Vale, Ricardo González? ¿Dónde pongo la vida? Pongo el fuego. Mi pasión volcada y sin salida. ¿Dónde tengo el amor? Poco la herida. ¿Dónde dejo la pena? Pongo el fuego. Pongo el fuego mi vida y pierdo el fuego. Pongo a empezar sin vida otra partida. Pérdida la de ayer, la de hoy perdida. Me doy por vencido y sigo y puedo. Juego lo que me quedo, resto de esperanza. No siempre va, mantengo mi postura. Sin sale nunca la esperanza. Muerte, sin sale amor. La primavera va a estar, pero nunca va, amor, ni perdura. Jamás no llanto, pero ni se puede. Juego lo que me queda, un resto de esperanza. Siempre va, mantengo mi postura. Sin sale nunca la esperanza. Es muerte, sin sale amor. La primavera va a estar, pero nunca va, amor, ni perdura. Jamás no llanto, pero ni se puede. ¿Dónde pongo la vida? Pongo el fuego. Mi pasión, por cada instancia. Dónde pongo la vida. Dónde tengo el amor, toco la vida. Dónde tengo la pena, pongo el fuego. Dónde pongo la vida. Pongo el fuego.